Ya era bastante tarde cuando, después de una larga y ardua jornada de trabajo, el jefe me permitió volver a casa. Aún recuerdo lo tranquilo que estaban las calles esa noche. Claro, a las 11 de la noche la ciudad ya hacía tiempo que dormía. Los coches permanecían quietos. La luna estaba hermosísima sobre mis ojos. Y yo, sin embargo, allí estaba. Solo. En cierto modo, me gusta estar así. No hay nadie que se pase por delante mío y que sin querer me provoque un codazo. Ya me pasó. No habían obras que molestaban con sus tantas desagradables estruendos y ruidos molestos. No había tanto bullicio y ahora reinaba un silencio imponente. Continuaba andando hacia mi hogar cuando, de repente, pude divisar una silueta al fondo de la calle. No podía distinguir del todo bien debido a la oscuridad qué es lo que era aquello, así que continué avanzando. Cada vez que podía distinguir aquello un poco más y al estar lo suficientemente cerca, pude aclarar todas mis dudas. Justo ahí había una mujer que rondaba los 30 años. Parecí estar buscando algo, así que yo, como un buen caballero, decidí preguntarle. Buenas noches, señorita. ¿Podría preguntarle qué hace a estas horas aquí? Fue lo que dije. Ella me miró con unos ojos extrañados y me dijo. Buenas noches, señor. ¿Me podría ayudar si es tan amable? Ella me preguntó. Sí, por supuesto. Contesté y asintí con la cabeza. Muchísimas gracias, respondió ella y me siguió diciendo. Verá, vengo de una cita y recuerdo perfectamente que llevaba el bolso encima. Pero ahora no sé por qué no lo encuentro. ¿Podría ayudarme a buscarlo? Sí, faltaría más, respondí. Pero, más o menos, ¿usted se acuerda de dónde lo pudo perder? Bueno, me parece que podría estar por allí, dijo señalando con su dedo un parque, algo alejado de donde nos encontrábamos, y continuó hablando. Si no recuerdo mal, aún lo llevaba encima, así que tuve que perderlo a partir de ese punto, creo. Está bien, señorita, iré a buscarlo por esa zona. Mientras usted espéreme aquí, confío en que no tardaré demasiado en encontrarlo, le dije. Oh, mil gracias, señor. Es usted muy amable. Acto seguido, me dirigí a ese parque que ella me había indicado, rezando por encontrar lo más rápido posible su bolso perdido. Yo que pensaba que por fin me iría a casa a descansar, sin embargo, aún continuaba en la calle, ayudando a una extraña mujer a hallar su tan preciado objeto. Una vez estaba en la zona donde ella creía haber perdido el bolso, comencé a buscar por todas partes. Miré abajo unos bancos, cabía junto un par de columpios, pero no hubo suerte. Miré debajo del tobogán, pero tampoco estaba allí. Anduve buscando el maldito bolso por todo el perímetro, pero al fin, después de un largo rato, distinguí algo que sobresalía de la tierra movida. Al acercarme, comprobé que era la correa de un bolso. Estaba enterrado. ¿Qué era esto aquí? Me pregunté extrañado. Decidí no darle demasiada importancia y volverme a donde estaba aquella misteriosa chica, para al final devolverle el bolso e irme a mi casa de una vez por todas. Pero cuando llegué, la mujer ya no estaba allí. Desconcertado, traté de llamarla, mas no conocía su nombre, así que me delimité a caminar en círculos gritando, oiga, señorita, sin obtener respuesta alguna. De repente, un hombre mayor, de unos 60 años, asomó la cabeza por la ventana de su casa y me miró con gesto serio. ¿A qué vienen todos esos gritos a esta hora, muchacho? Me preguntó. Oh, disculpe, señor. Verá, estoy buscando a una mujer. Dije yo. Bueno, no sé si podrá ayudarle, jovencito, pero dime cómo era la chica. Pues no sabría decirle, pero... De repente, se mucrió una idea. Abrí el bolso en busca de alguna documentación de su propiedad. Y bingo, dentro había un DNI y algo más, que brillaba en el fondo, pero que no quise mirar para no violar la intimidad de la mujer. Acto seguido, se lo entregué al señor. Y él, estremecido, comenzó a llorar. ¿Qué le ocurre, señor? ¿Está bien? Pregunté. Insensato, me gritó. ¿Cómo te atreves a preguntarme dónde está? Pero, ¿acaso la conoce? ¿Qué ocurre? Pregunté, asombrado y confuso. ¡Claro que la conozco! Respondió cabreado. Esta mujer es mi hija. Y entonces... ¿Qué problema hay? Mejor, ¿no? Tenga, quizá su bolso. Le dije. Acto seguido, el hombre se arrobó violentamente la ventana. Pensaba que iba a salir de su casa para hablar conmigo, pero lo único que ocurrió fue que, unos minutos más tarde, un par de vehículos policiales se pararon justo delante mío. De ellos salieron algunos agentes que me decían una y otra vez, quédese quieto y manos arriba. A continuación, me confiscaron el bolso y me ordenaron que me sentara en uno de los coches. Traté de defenderme, pero no me permitían hablar. He de reconocer que estaba muy asustado, no entendía qué estaba pasando. Era increíble cómo en menos de media hora aquella noche tan tranquila y serena. Se convirtió en la peor noche de mi vida. Una vez en el coche, uno de los agentes me dijo, voy a leerle sus derechos. Una vez que lo haya hecho, todo lo que diga podrá ser usado en su contra. ¿Entiendes lo que digo? Yo asentí sin decir nada. Ahora vamos a llevarlo a comisaría. Continúe el agente. Allí podrá realizar una llamada y solicitar a un abogado. Agente, yo no he hecho nada, dije asustado. Eso debería explicárselo al juez, dijo. Y acto seguido se giró para hablar con otro agente. El trayecto hasta la comisaría se hizo eterno. Una vez allí, me hicieron bajar del coche y me cogieron de los brazos. Se me escapó una lágrima del miedo que tenía, pero nadie se dio cuenta. Me sentaron en una silla justo delante de un hombre uniformado al que los agentes se dirigían como comisario blanco. Muchacho, ¿cómo te llamas? Me preguntó en un tono amenazante. Eric. Me llamo Eric. Dije tartamudeando de lo asustado que estaba. Oiga, señor, yo no he hecho nada, se lo aseguro. Bien, en ese caso, ¿podrá usted explicarme qué hace con ese bolso? Preguntó. Sí, sí, por supuesto. Verá, señor, yo volví de mi trabajo y por el camino me encontré a una chica que andaba buscando algo. Entonces me ofrecí a ayudarle. Y me contó que lo que había perdido era su bolso y que lo perdí en el parque. Hizo una pausa para respirar. Luego lo encontré y estaba seminterrado en la tierra del parque, cosa que me pareció extraño, pero no le di inversión de importancia. A continuación, regresé a donde estaba la mujer, pero se había sumado. Así que empecé a llamarla y un hombre mayor me oyó. Él me preguntó a quién había llamado, a quién estaba buscando y yo le enseñé una foto suya que encontré en el bolso de la chica. Pero no sé por qué, se enfadó conmigo y se metió de nuevo en casa. Y entonces fue cuando aparecieron varios agentes y me llevaron aquí. Bien, pero ¿sabe usted que ese bolso pertenece a una víctima? ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Pregunté atónito. Hace menos de una semana que ocurrió, los agentes se llevaron el cuerpo sin vida de una mujer llamada Sara Arango. Murió desangrada por varias cuchilladas en su torso, pero aún no hemos encontrado al culpable. Hay varios sospechosos, y entre ellos está usted, por haber encontrado el bolso de la chica, ¿entiende? Me quedé en shock. ¿Acaso aquella inocente mujer estaba muerta? ¿Cómo podía ser? Acto seguido, el comisario salió de la sala, dejándome solo, pero podía escucharla hablar con alguien afuera. Si no me acuerdo mal, hablaba como con una mujer sobre aquel maldito bolso y pude escuchar que dentro había, además del DNI, un cuchillo. Sacando antes del DNI me di cuenta que había algo más, aunque no llegué a pensar que fuese un cuchillo. Aparte de aquello logré escuchar algo sobre que las huellas encontradas en el cuchillo no coinciden con las mías. Por supuesto que no. Yo no había asesinado a nadie. Unos minutos después, el comisario Blanco regresó a la sala donde me encontraba y me dijo, bueno joven, hemos estado investigando y las huellas del cuchillo no pertenecen a las suyas. Puede irse a casa, queda libre. ¡Qué cuchillo! Actué como si no hubiera oído la conversación. Venga muchachos, sabemos que lo he oído todo. No pasa nada, lo dijo bromeando. Después del gran malentendido, salí de la comisaría junto a un agente que me llevó hasta mi casa amablemente. Una vez allí, saqué la llave, abrí la puerta y de pronto oí una voz femenina, bastante familiar. Me dijo, gracias por el bolso. Gracias. 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 Gracias.